Los adultos mayores que vienen participando en el curso de gimnasia auspiciado por el gobierno municipal se acercaron el lunes 13 de mayo al despacho del alcalde José Cueva González para expresarle el agradecimiento por el apoyo que les viene brindando institucionalmente todos los años. En este año son cerca de 80 hombres y mujeres de la tercera edad que participan en el curso cuya instructora es la señora Rosita Loaiza especializada en estos menesteres y que tiene a su cargo dichos trabajos desde el inicio de la presente administración. El curso se inició el 27 del pasado mes y las instrucciones las reciben de 9 a 11 horas en el coliseo José Gallardo Moscoso de esta ciudad. Incluye caminatas, excursiones y otras actividades que se desarrollan mensualmente y todo tiene el respaldo de la alcaldía de Piñas. Las muestras de gratitud expresadas el lunes anterior de parte de los hombres y mujeres de la tercera edad se revistieron de solemnidad y fueron gratamente conmovedoras. El alcalde al retribuirles el gesto manifestó que toda forma parte de la programación humanista y solidaria que tiene en marcha la presente administración municipal y que continuará en el futuro.